El handball es un deporte que en la ciudad de Esquel se practica mucho, hay muchos chicos, hemos hecho algún informe no hace mucho tiempo de los números, pero también está esta nueva modalidad del beach handball. Cuentan con una cancha allí en el predio del gimnasio municipal, del estadio municipal. Contame esta modalidad nueva que podemos ver ahora en los Juegos Olímpicos, que los chicos de a poco se van aprendiendo y viendo para ver cómo es esto del beach handball. Sí, esto fue un proyecto que presentó Karina hace muchísimos años y realmente lo pudo concretar ahora, realmente con ayuda de muchos de los padres de los jugadores más grandes. Se pudo concretar la cancha de beach handball y es una realidad hoy, con diversos ajustes que hay que hacerle, pero está en condiciones para jugar y para practicarlo. Depende mucho del clima, obviamente, depende mucho de eso. En los primeros meses obviamente lo vamos a utilizar bastante, de acá en más todos los años. Hace una buena pretemporada para los chicos, después para el indoor es muy buena pretemporada. Jugar beach handball porque tiene mucho desgaste físico, el correr en contacto con la arena. Pero bueno, es una modalidad que presentamos, que posiblemente tengamos más adelante. Ojalá lo podamos explotar y realmente tener esta modalidad acá en Skele es bastante novedoso, porque nadie lo espera, ¿no? Que un beach handball en Skele donde no tenemos arena realmente no se pueda practicar. Se puede practicar y tenemos buenos jugadores. Nosotros ya hemos visto en este verano que pasó, que hicimos pretemporada ahí, hemos visto grandes valores que pueden llegar a andar en el beach handball y bueno, hay que trabajarlo y hay que darle forma nada más. Es nuestra intención.